¿Qué tal amigos? Yo soy Sara, bienvenidos a un video nuevo de Plantas contra Zombies Garden Warfare 2. Antes de comenzar me gustaría agradecerles porque el video pasado tuvo una muy buena respuesta de su parte. En aquel video les enseñé 3 lugares ocultos y cómo obtener más de 50.000 monedas. Y en este video veremos, número 1, cómo desbloquear más lugares ocultos. Número 2, cómo obtener 2 logros o trofeos. 3, la localización de los 54 gnomos. 4, el secreto de la rueda de los gnomos, que está súper padre. Y por último, que es a mi gusto lo más importante de todo, cómo obtener más de 800.000 monedas. Por este motivo amigos, este video será un poquito más largo de lo ordinario, pero supongo que no hay tanto problema con eso. Así que vayan por sus palomitas, inviten a Mazorca, siéntense, relájense y comenzamos. Primero veremos la localización de los 14 gnomos que se encuentran en el patio. El primero de ellos está en la cochera donde está Daybot en esta mesa. En el campo de fútbol, en donde están los marcadores, tendremos al segundo gnomo en la parte de arriba. Algo que les puedo recomendar amigos es que usen a lanzaguisantes, porque es un personaje que se puede mover muy rápido y que aparte con su habilidad puede también brincar muy alto. Nos hará de mucha ayuda, como por ejemplo para este gnomo que ven aquí, vamos a usar la habilidad con RB y vean cómo podemos llegar muy muy alto. Y aparte es un personaje que no es tan alto y en algunos momentos esto nos hará de mucha ayuda. Más adelante también lo van a ver. Ahora nos vamos al muelle que está muy cerca de este lugar y vamos a ver que en la alcantarilla se encuentra nuestro gnomo número 3. Ahora estamos en la zona central del mapa, abajo en las alcantarillas. Aquí vamos a encontrar a dos gnomos. El primero está aquí al fondo, pero primero nos vamos a ir a tomar este que me parece que está un poco más fácil de tomar. Y aparte para el otro tenemos que cambiar de personaje. Entonces aquí vamos a ver que hay una caja y una bolsa y tenemos a nuestro pequeño amigo. Y después de esto vamos a hacer el cambio a pomelo, puede ser también con el científico, pero en mi caso lo hice con pomelo. Nos hacemos pelotita y con la habilidad de RB vamos a trasladarnos hasta el otro lado. Nos cambiamos al lado zombie y en este lugar vamos a encontrar cinco gnomos. El primero está cerca de estas tumbas del lado izquierdo. Y antes de continuar amigos, les comento que previamente deben de pasar las misiones. Esto es muy importante porque cuando las pasamos nos dan de premio el hecho de poder habilitar un orbe. Son tres diferentes y en cada uno de ellos tenemos un gnomo. Entonces si ustedes no pasan las misiones no podrán conseguirlos y por lo tanto no podrán obtener el premio que veremos más adelante en este video. Bien, entonces hemos activado todos los orbes y primero estoy aquí con supercerebro solamente porque me late bastante el personaje. Puede ser en cualquier orden y vean como si nos mantenemos del lado izquierdo eventualmente lo encontraremos. Ahora nos vamos al orbe de zombidito y aquí, bueno probablemente es uno de los más sencillos de encontrar. Solamente entran y al lado derecho luego luego lo van a ver en este auto. Entramos al último orbe zombie que es Capitán Mortacho y aquí en donde está este tiburón, enfrente veremos la habitación que supongo que es de él y vamos a ver al fondo unos libros y abajo de los libros estará el siguiente gnomo que corresponde al último por parte de los orbes de los zombies. Y antes de irnos con las plantas vamos a pasar a esta tubería que también es uno de los premios que nos dan. Cuando pasamos las misiones lo vamos a poder abrir y aquí atrás donde están las piedras veremos al último. Bien, ahora por parte de las plantas de igual manera tenemos los tres orbes. Primero vamos a ingresar con rosa y aquí vamos a ver esta fuente. Solamente disparamos a este botón y esto revelará el primer gnomo. En el orbe de mazorca también está súper sencillo encontrarlo. En medio de lo que es el avión y donde está mazorca veremos una puerta, solamente la seguimos hasta el final y aquí lo veremos. Y con Pomelo de igual manera una vez que entramos vamos a verlo luego luego sin ningún problema. Y también antes de irnos a los mapas multijugador vamos a ingresar a la cochera donde una vez que terminamos las misiones se activa esta puerta secreta, sube el auto, nos permite bajar y llegando a la cascada tenemos que dispararle a este botón para que aparezca lo que es el último gnomo del patio. A partir de este momento los demás gnomos que nos hacen falta se encuentran en el modo multijugador. Obviamente lo pueden hacer con las demás personas en línea y todo, pero va a ser mucho más complicado. Por tal motivo lo que les voy a recomendar es que de aquí en adelante para los gnomos que nos hacen falta elijan una partida privada y se vayan en configuración de equipo a que solamente sean ustedes. Es decir, si están del lado de las plantas elijan que no haya zombies y viceversa. Y en los ajustes locos es importante que pongan baja gravedad y locura de mejora de velocidad. ¿Esto por qué? Porque al elegir baja gravedad nos va a permitir brincar más alto y de igual manera no tenemos que esperar a que se active la habilidad de lanzaguisantes o de los otros personajes. Y al elegir la locura de mejora de velocidad todo será más rápido porque nos vamos a mover de un lado a otro más rápido, obviamente. Así que amigos los voy a dejar con un poco de música pero no se vayan porque regresamos con lo mejor de este video. ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues estamos a punto de tomar el último gnomo que es el 54, en unos momentos más verán que aparece el logro y seguramente algunos se preguntarán ¿realmente vale la pena invertir tanto tiempo en esto? es decir, pasar las misiones y luego juntarlos todos pues debo decirles que definitivamente vale la pena lo que procede a hacer a continuación es regresar al patio si se vienen cerca del muelle verán como un teléfono empieza a sonar va a sonar dos veces y de hecho este proceso lo pueden hacer cuando tengan 11 gnomos o 12 aproximadamente sin embargo yo les recomiendo que lo hagan hasta que completen todos porque así el premio será mayor o bueno no mayor, sin embargo creo que es más eficiente si lo hacemos todo de una vez y después vamos por todos los premios sería como matar a varios zombies de un tiro entonces bueno, la conversación menciona que nos han estado observando que tienen un premio para nosotros y que se encuentra en el muelle y como pudieron ver era un gnomo con una bomba lo que procede es ir aquí a las alcantarillas y vean como tenemos el spot para colocar al gnomo bomba justamente enfrente de tiros locos va a explotar y a continuación podremos acceder ahora sí a la cámara de los, iba a decir de los secretos, perdón de los gnomos Harry Potter, ustedes saben entonces vean como cuando ingresamos nos dan el logro y bueno yo aquí lo hice por partes pero imaginen que ya tomamos los 54 que es lo que verán ahorita entonces tomamos primero los premios que están ahí y a continuación aparecerá la animación de que hay todavía algo más para nosotros así que pues ahorita vamos a ingresar a tomar cada uno de los cofres a abrirlos y bueno antes que nada vean como ahora sí tenemos todos, todos, todos los gnomos y vamos a ver qué es lo que nos van a dar primero que nada tenemos algunos artículos para jardín en el primero me parece que nos van a dar el pensando en cerebros el segundo son 100 mil monedas muy muy buenas y por último tenemos otro artículo para patio que es el bonsai dorado ya que tengamos todos los premios antes de irnos vamos a interactuar con un nuevo botón secreto que se encuentra aquí arriba le disparamos y va a revelar una nueva habitación con una rueda un tanto extraña qué es esto, cómo se resuelve la habitación que veremos a continuación la vimos ya en mi video pasado si se lo perdieron les dejaré un link por aquí y bueno cuando entramos vimos que había unos símbolos también muy extraños en la pared ahora sabemos que se trata de constelaciones y cuando salimos al patio y es de noche y volteamos para arriba veremos que están esos mismos símbolos y unos adicionales junto a la luna entonces qué es lo que pasa cuando entramos a la habitación principal de la cámara de los gnomos si volteamos también arriba vean cómo tenemos los símbolos que están en la rueda que vivimos hace rato a partir de esto fue que se encontró el orden correcto para colocar los símbolos en la rueda unas personas en reddit fueron las primeras que lo encontraron así que el crédito va para ellos y ahora sí ya que estamos aquí vamos a pasar a resolverla entonces las palancas del lado izquierdo y del lado derecho se mueven hacia esos respectivos lugares y la de en medio es la que cambia de nivel el primer símbolo es el del regador el segundo el del flamenco el tercero el de la reja y por último es la maceta una vez que los tengamos de esta manera nuevamente vamos a presionar la palanca del centro esto es para confirmar y si lo hicieron de manera correcta verán esta animación se abrirá otra puerta más y tendremos cinco cofres adicionales y aparte uno en el centro con una música un tanto curiosa divertida debo decirlo se vale festejar obviamente fueron bastantes horas pero como pueden ver valió la pena son dos artículos más para patio que son extraños aparte la perspectiva de Nomo que es un sombrero y por supuesto 250 mil en los cofres de los extremos es decir 500 mil monedas y bueno amigos nada más para finalizar también quiero mostrarles algo porque en el título del video yo puse más de 800 mil monedas y si ustedes hicieron cuentas de hecho aquí las estamos viendo si vamos a la tienda de pegatinas tenemos cerca de 700 mil entonces me van a reclamar algunos como que 800 mil y son menos y que no sé qué y aquí van a tener que confiar en mi palabra ya que cuando yo empecé a juntar los Nomos tenía cero monedas tenía creo que nada más bueno no cero pero tenía 3 mil, 4 mil aproximadamente y esto es porque una vez que completé las misiones cuando te dan todas las monedas yo me las gasté en sobres de personajes fenomenales entonces ¿qué es lo que pasa amigos? que si ustedes completan las misiones que lo tendrán que hacer para juntar todos los Nomos eventualmente llegarán a tener poco más de 800 mil como les digo en el video solamente ven que tengo 670 y tantos mil pero es por ese motivo porque me las gasté antes así que ustedes lo pueden comprobar solamente sigan los pasos de este video y verán como al final de cuentas si no las gastan serán más de 800 mil así que amigos con esto me despido espero que les haya gustado este video que les sea también de mucha ayuda y si fue así dejen su like compartan el video con alguien más o simplemente si me quieren apoyar ya saben cómo lo pueden hacer les agradezco de corazón a los que se quedaron hasta el final del video y sin más que decir nos vemos en el siguiente ¡Bye! ¡Bye!